Rezo del Santo Viacrucis Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa, porque sé que puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de Tu Divina Gracia, propongo firmemente, nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén Primera estación Jesús es sentenciado y condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por Tu Santa Cruz redimiste al mundo, y a mí, pecador. Amén Prínico Pilatos, después de proclamar la inocencia de Jesús, lo entrega a la fuerza de sus enemigos. ¿Cuántas veces, alma mía, después de confesar a Jesús como tu mejor amigo, lo has despreciado, entregándolo al furor de sus pasiones? Padre Jesús amorosísimo, atrae para siempre a ti mi inquieto corazón. Dulce María del mayor dolor, por tu medio espero conseguir esta gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor Pequé Ten piedad y misericordia de mí Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Te adoramos por Cristo y te bendecimos Que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo y a mi pecador. Amén La injusta sentencia de Pilatos es cumplida con toda tu crueldad, y Jesús se ve obligado a cargar en sus hombros el instrumento mismo de su muerte. Considera, alma mía, que con tus continuos pecados, contribuyes a hacer más pesada la carga del inocente Jesús. Dios mío, Nazareno dulcísimo, haz que mi amor aligere el peso de tu cruz. Madre mía, María, enséñame el camino del amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén Señor Pequé Ten piedad y misericordia de mí Tercera estación Jesús cae por primera vez Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén Mucha era la sangre que Jesús había derramado en la flagelación y en la coronación de espinas, por lo que, exangüe su cuerpo, se desplomó bajo el peso de la cruz. Considera, alma mía, que el divino Jesús cae agobiado por tanto sufrimiento, a fin de que mantengas firme en el camino de tu santificación. Dios mío y Señor mío, fortalece mi debilidad. Cariñosa Madre mía, intercede para que no caiga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Peque, ten piedad y misericordia de mí. Cuarta estación. Jesús encuentra a su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz renimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Inmenso es el dolor del corazón del Hijo, cuando en la calle de la amargura sus ojos ensangrentados, tropiezan con los ojos arrasados en lágrimas de su afligida Madre. De piedra debe ser mi corazón, si el amor no me despierta en él, contemplando el sufrimiento tal del Hijo. El mayor dolor de su Madre, rompe Señor de San Lorenzo, el hielo frío de mi corazón. Y tú, Madre de mayor dolor, inflama mi corazón del amor de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Quinta estación. Jesús es ayudado por Simón en Siriné a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo, y a mi pecador. Amén. ¿Cómo estaría el cuerpo paciente de Jesús, cuando sus mismos enemigos y verdugos obligan al sirineo a cargarse el pesado madero? ¿Quién más obligado que yo, mi dulce Señor del Calvario, a compartir contigo los desprecios y el abandono del que eres víctima? Acepta, Señor del Calvario, mis buenos deseos. Madre mía, Santísima del Mayor Dolor, ayúdame a ponerlos en práctica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, haz Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Peque, ten piedad y misericordia de mí. Sexta estación, la Verónica, enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, Orquisto, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. La piadosa mujer, Verónica, movida por los impulsos de su noble corazón, avanza entre los soldados y limpia el afeado rostro del Salvador. ¿Cómo reprocha la valentía de la Verónica, mi cobardía ante el que dirán los enemigos de mi Dios? Ayúdame, Señor Jesús, del Calvario. A que mi corazón indigno, te respete sobre todas las cosas de este mundo. María, Madre de Dios y mía, dame el valor que anhelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de tu mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. A pesar de la ayuda del sirineo, el desfallecido cuerpo de Jesús cae por segunda vez en tierra. Alma mía, atiende a esta escena como un reproche de Jesús a mi inconstancia a su amor. Tantas veces ultrajado con mis infidelidades y recaídas en el pecado. Jesús divino salvador, haz que pronto salga de mí la tibieza, virgen santísima del mayor dolor. Ayúdame a levantarme cuando me siento caído. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haz Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, Ten piedad y misericordia de mí. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos por Cristo y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. No lloréis por mí, hijas de Jerusalén, les dice Jesús. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque mirad que vienen días en los que dirán, Bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han amamantado. Si esto hacen en el leño verde, ¿qué harán en el seco? Señor, no permitas mi indiferencia al desprecio a la vida. Sé camino, verdad y luz, para aquellos que te niegan a ti y niegan a sus hermanos. Jesús bondadoso, dame el aliento de tu amor, para llorar contigo tantos desprecios. Madre amorosa, cubre con tu manto a estos hijos tuyos, protegiéndolos de los peligros de este mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Por tercera vez se viene al suelo el sagrado cuerpo de Jesús, pero esta vez su rostro cae hasta llegar a tierra. Alma mía, tiembla al ver el ningún caso que haces de la lección, por tercera vez repetida, que te da algo en Jesús. Levántate ya de tu estado de indiferencia, y ámale de verdad. En ti solo confío, Jesús bueno, y en la poderosa intercesión de tu bendita Madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Peque, Ten piedad y misericordia de mí. Décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Orquisto, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Como tenía la túnica pegada al cuerpo, al ser despojado de ella con furor, siente un dolor intensísimo en todas sus llagas renovadas, así como el natural rubor de su desnudez. Oh amable Jesús, que horribles deben ser las faltas contra la hermosa virtud de la pureza, cuando para redimirnos por ellas, quieres sufrir tanto el tormento. Que yo te ame, castísimo Jesús, para que amándote sea puro de alma y cuerpo. Purísima Virgen, Haz que yo aprenda de ti virtud tan sublime. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, Ten piedad y misericordia de mí. Undécima estación, Jesús, esclavado en la cruz, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo, y a mi pecador. Amén. El hierro, frío e inclemente, traspasa las benditas manos, y venera dos pies, del dolorido Jesús. Mientras tanto, la madre, atravesada del mayor dolor, con el puñal, de la profecía del Simeón, escucha el terrible, y patético golpear del martirio. Jesús, queda en la cruz, con los brazos abiertos, para indicarte, alma mía, que está presto a recibirte, si tú acudes a él. Espera Jesús del Calvario, que no quiero retardar ya, más mi entrega a ti. Virgen Santa, por tu mayor dolor, apresura mi total entrega, al que es todo amor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz Señor tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Duodécima estación, Jesús muere en la cruz, te adoramos por Cristo y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo, y a mi pecador. Amén. El sol se oscurece, el velo del templo se rasga, se estremece la tierra, y la naturaleza entera muestra su dolor, por la muerte del Altísimo Hijo de Dios, Cristo Jesús. Señor, Señor, hasta las piergas se conmueven, de verte en el Calvario, ¿quedará frío mi corazón? Dulce Redentor mío, Jesús del Calvario, no más desprecios y abandonos, quiero amarte hasta morir, Virgen Dolorosa, ablanda mi duro corazón, y haz que jamás se muestre en rato. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí, décimo tercera estación, Jesús es depositado en los brazos de su Santísima Madre, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo, y a mi pecador, amén. Tierno, a la vez que pavoroso, es el espectáculo, la mejor de las madres, mantiene en sus brazos, al mejor de los hijos, muerto por los mismos, a quien es, lleno de amor, venía a salvar. Si mi corazón no siente la delicadeza amorosa, de tal hijo, y tal madre, debo llorarlo como perdido. Que no sea así, mi tierno Jesús. Y tú, madre llena de angustias y dolor, pide por mi salvación, a tu hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Señor Peque, ten piedad y misericordia de mí. Décima cuarta estación, el entierro de Jesús. La Madre ya no ve al Hijo, ni vivo, ni muerto. Medid si podéis, el dolor de la Virgen Santa. El buen Pastor ha dejado la tierra, pero nos deja en reemplazo, a la que es estrella de la mañana, reina de los mártires, y esperanza nuestra, para que nos guíe mediante el camino del amor por él, trazado desde Belén hasta el Calvario. Junto a la Madre de Jesús, mi Madre, aprenderé a vivir con ese amor, más fuerte que la muerte, que ha llevado a Jesús, a dar su último aliento de vida, por mí, y por mis hermanos. Gracias, mi buen Jesús, por el precioso legado de tu Madre, María, Madre de Dios y Madre mía, primer sargallo de Cristo, junto a tu imagen, pido tu protección, y tu guía por los senderos de nuestro Padre, Jesús del Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Oración a Jesús del Calvario. Oh Jesús del Calvario, en vos confío. Postrado a vuestros pies humildemente, vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poder repetir constantemente. Oh Jesús del Calvario, en vos confío. Si el dolor del que espera, amor expira, esa prueba de amor, daros ansia a mi alma, en su dolor por ti suspira. Oh Jesús del Calvario, en vos confío. Aunque sientan a ser la desconfianza, por haber provocado tu desvío, nunca será nublada mi esperanza. Oh Jesús mío del Calvario, en vos confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, clamaré confiado en tu acogida. Oh Jesús mío del Calvario, en vos confío. Dame tu paz, Señor. En ella creo. Vivo luchando por la paz que ansío. Vencer y ser tuyo es mi deseo. Oh Jesús del Calvario, en vos confío. Siento una confianza de tal suerte, que, sin ningún temor, oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte. Oh Jesús del Calvario, en vos confío. Oración. Señor Jesucristo, Tú nos has concedido acompañarte con María, tu madre, en los misterios de tu pasión y muerte y sepultura, para que te acompañemos también en tu resurrección. Concédenos caminar contigo por los nuevos caminos del amor y de la paz que nos has enseñado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.